Hola, hola, buen día, feliz inicio de semana para todos. Espero y se encuentren bien. Quien les saluda es Leti. Le doy la más cordial bienvenida a Maximizando Tus Ahorros. En esta ocasión estaremos hablando acerca de un pequeño adelanto y es del circular de CBS que corresponde a la semana del 13 al 19 de marzo. Les daremos el crédito de estas imágenes a Erika de iHeartCBS, ya que es quien nos ha compartido estas imágenes. Cabe mencionar que al momento nada más son dos páginas, así que vamos a estarnos al pendiente el día jueves que nos den este circular en la aplicación de CBS para conocer qué otras ofertas y promociones nos trae esta próxima semana. Lo que sí me llamó la atención de este circular es que en la página principal nos muestra este mensaje que definitivamente si usted es cuponero va a la tienda de CBS es un mensaje de su interés. Y es que nos dice que los miembros del Beauty Club Plus obtienen un 10% de devolución en Extra Books Rewards. ¿Qué quiere decir esto? Que esta próxima semana del 13 de marzo al 19, las compras que usted realice en productos que califican para el Club de Belleza, si usted está suscrito al mismo, CBS por medio de este programa le va a regresar ese 10%. Quizás haya alguien que pregunte, Leti, ¿será que este 10% será ya predeterminado que nos va a quedar ya de una vez? No lo creo. Me imagino que va a ser como un tipo evento. No sé si ustedes recuerdan a finales del mes de noviembre que tuvimos un pequeño evento que duró dos semanas, que lo que estuvimos gastando en esas dos semanas nos regresaron un Extra Books con ese 10% de las compras que habíamos realizado en productos que califican para el Club de Belleza. Entonces, con ello lo que les quiero decir es que si ustedes tienen cupones de la máquina roja, tienen cupones manufactureros, si los quieren guardar para esta próxima semana ya que nos van a regresar ese 10%. Lo único malo aquí es que veo, que también aquí en primera plana se nos muestra, que lo que son cosméticos como ser de la marca L'Oreal, Maybelline, Revlon, Covergold, L.A. Grill, los productos GST, Kiss, dice que nada más van a estar en promoción, compra dos, lleva el tercero gratis, no nos van a regresar Extra Books, pero aquí vamos a tener ese 10% en devolución. Aquí lo que se nos anuncia es que para los cosméticos Revlon, el sistema de CVS o la máquina roja, nos va a dar lo que es un cupón instantáneo de 4 dólares. Luego tenemos aquí también lo que son estos productos, dice que van a tener un 50% de descuento al utilizar lo que es su tarjeta Extra Care, entre ellos aquí tenemos productos Ferafil, tenemos productos Nitrogena, tenemos aquí también otra promoción y es en selectas vitaminas Natural Bounty, también tenemos vitaminas de la marca de CVS Health, selectas vitaminas Natural May, dice que van a estar bogo, compra un producto, lleva uno gratis, luego se nos muestra una oferta donde participan productos que son para aliviar las alergias de la marca de CVS Health, dice que al gastar 15 dólares recibe 13 Extra Books y es límite de uno por tarjeta, luego se nos muestra que vamos a tener nuevamente la oferta de gastos 30 dólares en selectos productos participantes, recibe 10 Extra Books, esta oferta es límite de uno por tarjeta. ¿Cómo vamos a identificar los productos que participan de la promoción? Hay dos formas, la primera es guiarse por el número de referencia de la oferta y la opción número dos es guiarnos por este símbolo de una tarjeta con un corazón. Aquí se nos anuncia que van a estar incluidos todos los productos femeninos Yuba y Cotex, tenemos también aquí productos Pantene, champú acondicionador, los recipientes de 10.4 a 12.6 onzas, dice que van a estar a 3 por 12 dólares. Actualmente hay un cupón manufacturero digital de 5 en 3 en la aplicación de CVS y si tienen cupones de la máquina roja, pues ya sabe que esta próxima semana aquí nos viene en oferta y de paso allí va a acumular esos 12 dólares para lo que es el evento ese del Club de Belleza que nos van a regresar el 10%. Luego tenemos aquí que también van a estar incluidos productos selectos de la marca de CVS Health, productos que son para aliviar el resfriado. Así que vamos a estarnos al pendiente que nos den el circular en la aplicación de CVS para conocer qué otros productos participan de esta oferta. Seguidamente se nos muestra aquí una promoción y son en productos Hershey's de la temporada ya de la conejita. Tenemos los Cadbury Eggs de 1.2 onzas, los Mini Eggs de 1.5 onzas, los Hershey Eggs de 1.1 a 1.2 onzas, los Hershey's individuales de 1.3 a 2 onzas, dice que van a estar en promoción a 2 por 2 dólares. Según aquí se nos anuncia que la máquina roja o el sistema de CVS nos va a dar un cupón instantáneo de un dólar de descuento en dos. Entonces prácticamente si aplicamos ese cupón, paga un dólar quedando cada producto a 50 centavos. Luego tenemos aquí una oferta donde estarán participando selectos productos del cuidado oral, colgate, se nos incluyen cepillos dental manual y las botellas de enjuague bucal de 475 a 500 ml. Dice que estos estarán en promoción a 4.49. La oferta es compra 2, recibe 5 en Extra Books y es límite de 2 por tarjeta. Si mal no recuerdo, los cupones que tenemos para estos productos lastimosamente expiran el día sábado 12 de marzo. Así que vamos a estarnos al pendiente para ver si vamos a recibir cupones manufactureros para estos productos. Pero si ustedes tienen cupones de la máquina roja para productos del cuidado oral, colgate, ya sabe que esta próxima semana nos viene esta oferta. Luego se nos muestra otra oferta donde estarán participando selectos productos de la marca Joe, Degree, Axe, lo que son los Dry Spray y los desodorantes. Estos estarán compra 1, lleva 1 al 50% de descuento. La oferta es compra 3 productos, recibe 5 en Extra Books y es límite de 1 por tarjeta. En efecto, para estos productos, los Dry Spray, tanto los Degree como Joe, vamos a recibir cupón manufacturero en el Unilever del 13 de marzo. Este cupón es con valor de $4 en dos productos. Así que si usted recibió cupones de la máquina roja para estos productos, ya sabe que esta próxima semana nos vienen en oferta y de paso vamos a recibir este cupón manufacturero. De hecho, si no han visto la previa de este libro del Super Saver Unilever, al finalizar este video les dejo una tarjetita. Luego tenemos aquí lo que es una oferta en las pinturas del cabello Clayrol. Dice que van a participar todos los productos. La oferta es compra 2, recibe 5 en Extra Books y es límite de 1 por tarjeta. Lo bueno es que para estos productos tenemos cupones manufactureros que llegaron en el libro del Smart Source del 6 de marzo. Este con valor de $5 en dos productos. De hecho, ese cupón me parece que está de forma digital. Si usted es adicional a ese cupón manufacturero, recibieron cupones de la máquina roja para los productos Clayrol. Ya sabe que esta próxima semana vienen en oferta y estos productos califican para el Club de Belleza. Entonces, eso lo va a acumular para que le regresen el 10%. Luego aquí tenemos otra oferta que nos dice, gastas $20 en estos productos, recibes 5 en Extra Books. La oferta es límite de 1 por tarjeta. Se nos anuncia que estará participando el Charmin Ultra de 8 mega rollos. Y también tenemos el Bouncy de 6 rollos que equivale a 9. Esto es en promoción a 9.99. Actualmente, en la aplicación de CVS, tenemos cupones manufactureros digitales de $0.25 para estos productos. También aquí se nos incluye el paquete de Typot de 21 a 25 unidades. Tenemos el Tyde detergente de 92 onzas. Sigue en promoción a $12.99. Tenemos el cupón digital de $3 dólares para estos productos. También acá se nos incluyen los productos Gain Flins de 16 unidades y lo que es el Gain Detergente de 46 onzas. Dice que estos estarán en promoción a $5.49. Y según que vamos a recibir cupón manufacturero para estos productos. Así que al momento, estas son las dos páginas que tenemos disponibles. Como les comenté, vamos a esperarnos el día jueves que nos den ya el circular en la aplicación de CVS para ver qué otras ofertas nos trae esta próxima semana. Así que por mi parte, les agradezco mucho que me hayan acompañado. Mayores detalles ya los podrá ver cuando les comparta el plan de ofertas, que lo más seguro será ya sea el día jueves o hasta el día viernes. Cuídense mucho y tengan todos un hermoso día. Hasta pronto.